Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Ingenio Viral. El día de hoy nos encontramos en el CIESAS, un centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social. Así es, y para eso el día de hoy va a estar con nosotros el doctor Carlos Macías, hablando de qué se trata esta institución, cuándo fue que se fundó y cuál es su perspectiva hacia el futuro. Por cierto, América, hablando de esto, ¿sabías que se fundó en 1973? Sí había escuchado algo así y también había escuchado que hubo una reestructuración en 1980, ¿no? Así es, pero ¿qué te parece si vamos a ver todo esto y más aquí en Ingenio Viral? Muy bien, pues mi nombre es Carlos Macías. Soy director del CIESAS Peninsular, un centro de estudios superiores en antropología social y mi formación tiene que ver con la sociología y la historia. Soy sociólogo e historiador. Mi desempeño ha estado cercano a la gestión, pero también la investigación. Mis libros primeros están asociados con la historia política nacional. Las biografías, la correspondencia personal de Plutarco Lías Calles en los años 90. Posteriormente, en investigación, mis preocupaciones se dirigieron al Caribe, el Caribe mexicano, historia de Quintana Roo, relación con Belice, las publicaciones de los 90 y principios de la década de 2000. Posteriormente, al ingresar a CIESAS Peninsular, coordiné el inicio de esfuerzos para una maestría que se consolida ya y el doctorado 2008-2010. Y las investigaciones por proyectos que manejo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones están relacionadas con el vínculo de los medios audiovisuales, radio, televisión, celulares, comunicación en línea con las comunidades indígenas, pero particularmente con los jóvenes de las comunidades indígenas del país, particularmente tres regiones en Puebla y Veracruz, de sociedades nahuas, regiones nahuas, de población nahuas, y celtales en Chiapas, Tenejapa y Chanal. Para terminar, la tercera región en Yucatán y Quintana Roo, sociedad maya, en Tatsío, Yucatán y en Chunjuas, Quintana Roo, cerca de Carrillo Puerto. Ese es el más reciente proyecto del cual se entregará resultados en los breves semanas por delante. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Macías. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, bienvenidos. Doctor, sé que el CIESAS es un centro de investigación en la antropología social. ¿Nos podrían explicar un poquito qué es exactamente, qué realizan aquí? Con mucho gusto. Pues es uno de los 27 centros CONACYT. Es un centro que se especializa en el estudio, la investigación en ciencias sociales y humanidades. Y es un centro que surgió en un núcleo de investigación en los años 80, en Quintana Roo, para el escenario peninsular, península de Yucatán. Pero que tiene una antigüedad un poquito mayor a nivel nacional, porque es un centro de investigación que tiene 7 sedes y uno de sus unidades, sus proyectos iniciales, desde luego fue peninsular. Entonces, data de los años 80 y se trata de uno de los 27 centros. Hay que recordar que CONACYT tiene 27 centros que están divididos en tres áreas. Un área es la de ciencias exactas y ciencias naturales, que tiene 10 centros. Donde está el Sisi, por ejemplo, que conocemos en Yucatán, pero también otros centros a nivel nacional. Hay otra clase de centros, que son los Centros de Desarrollo Tecnológico, CONACYT. Esos son nueve. Y en el caso de Sociales y Humanidades, estamos adheridos al estudio de esas disciplinas. Ocho centros, entre ellos el Instituto Mora, el Colegio de Michoacán, el Centro Geo y desde luego el que nos ocupa, en el que laboramos, que es el CIESAS, en la unidad de Yucatán, en la unidad peninsular. Ok, tenemos entonces la fortuna de tener uno de estos centros aquí en Yucatán. Uno de los 7 centros. Y nos podría explicar un poquito cómo es que surge aquí, cómo se da. ¿Cómo se da? Yo creo que la península de Yucatán históricamente es un espacio de análisis de las sociedades originarias del país más importantes. O sea, es una base cultural absolutamente reconocida, atractiva para su estudio y que compone muchas de las partes del rompecabezas, tanto del pasado como del presente, para poder comprender al país, a la nación que nació en el siglo XIX. Y por tanto, Yucatán como que es un espacio geográfico natural que reclama la atención y el estudio en ciencias sociales, en áreas de humanidades, que están naturalmente ligadas con el desarrollo histórico de Yucatán y del país. Ok, ¿y nos podría explicar un poquito a qué necesidades atiende estos centros de investigación? Sí, cómo no. En términos generales, el origen de las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias exactas y de las ciencias naturales, pues tiene que ver con la relación y la formación de las sociedades humanas. Así como la historia y la filosofía son, digamos, disciplinas históricas, clásicas de siempre, otras disciplinas en el siglo XIX y XX se desarrollan en términos de metodología y de propuestas de análisis, muy específicamente, pues la sociología, la antropología, la arqueología, la psicología, en fin, todas aquellas disciplinas científicas que van generando una metodología y que tienen ese atributo de poder acercarse a los procesos sociales y atender los problemas que surgen, no solamente en las sociedades, sino en las instituciones que crean las sociedades mismas. De modo que la actividad de las ciencias sociales incide en el estudio de las políticas públicas, por ejemplo, en el estudio de la política económica o de las políticas sociales, pero también en la forma en que se van organizando los espacios de forma ambiental cuando las sociedades van haciéndose cada vez más amplias, sean sociedades rurales o sean sociedades, sobre todo en nuestros tiempos, sociedades urbanas. La mancha urbana implica nuevas problemáticas y desafíos, tanto para conocer los procesos como para aplicar políticas sociales. El CIESAS, el CIDE y otros centros, pero particularmente el CIESAS peninsular, trata entonces de analizar procesos turísticos, ambientales, tenencia de la tierra, procesos urbanos, migración, y nuestros estudios particularmente, en las publicaciones que tenemos, han atendido el desarrollo de la sociedad maya, los problemas históricos, problemas de pobreza contemporáneo, pero también la forma en que se han ido articulando a las instituciones, esas sociedades, en un momento ya más tradicionales, pero preferimos llamarlas sociedades vivas, que son históricas, originarias y contemporáneas, desde luego, sociedades mayas en la península. Pues qué interesante, ¿no? Y bueno, a veces creemos que esta, no sé, investigaciones tal vez podría ser algo simple, ¿no? Pero realmente tomar, que es una ciencia, ¿no? Lleva toda una metodología, toda una investigación, ¿no? Sí. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con la entrevista? Claro que sí. En la Universidad Politécnica de Yucatán, diseñamos el futuro. ¡Únete! Examen de admisión domingo 28 de mayo. Para más información, consulta la página de internet www.upy.edu.nx. Universidad Politécnica de Yucatán, Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Ha estado muy interesante la plática que hemos tenido previamente con mi compañera Jessica, de qué es el CIESAS y todo esto. Sin embargo, ¿me puede comentar, doctor, cuáles son las líneas de investigación de este centro? ¿Cómo no, América? Complementamos lo que con Jessica estábamos exponiendo y es cómo incidimos como centro de investigación en la problemática y en la condición del entorno regional. Y en este caso podemos decir que tenemos tres líneas, como se definen para CONACYT, que son líneas de generación y aplicación del conocimiento tres líneas que se concilian con el trabajo que tenemos en el posgrado. Tenemos una maestría y un doctorado que están reconocidas por el Programa Nacional de Posgrado de CONACYT. Y esas tres líneas son, en primer lugar, sociedades indígenas que tienen un enfoque metodológico de microhistoria y de historia regional. En primer lugar. En segundo, tenemos una línea de generación y aplicación del conocimiento que se define en términos generales como cultura y poder, pero que accede a todos esos procesos culturales que tienen que ver con el desarrollo regional y el desarrollo de las instituciones, cultura y poder. Y una tercera línea se llama Problemas Regionales, Población y Territorio, que accede a todas esas transformaciones y reconfiguraciones territoriales que incluyen el medio ambiente, pero también las actividades productivas de la región. Entonces serían tres líneas temáticas que he mencionado que están vinculadas con la formación de capital humano especializado a nivel de posgrado en nuestra maestría y doctorado en Historia. Qué padre que existan este tipo de líneas que, por ejemplo, no solo se dediquen a estudiar cierto tipo de cosas, sino como estaba diciendo, la cultura, el ambiente va en el que están las personas. Pero entonces, ¿qué me puede decir acerca de cómo esta institución tiene cuál es su papel más bien en cuanto a la economía del conocimiento? Bien, tenemos que insistir en el hecho de que cada vez está más presente nuestro trabajo interdisciplinario, pero también interinstitucional. Nuestro mejor desempeño futuro podrá ser a través de la colaboración con otras instituciones, con otros grupos, otros centros de investigación, otros grupos de investigación. Estamos propiciando y, de hecho, estar en el Parque Científico nos permite esa oportunidad de una mayor interacción en el trabajo de investigación bajo condiciones de compartir infraestructura, biblioteca, por ejemplo, colecciones, pero también redes, bases de datos. Necesitamos mayor trabajo de interacción con otros centros de investigación y así nos concebimos en el futuro, como una institución que trabaja de cerca con el SISI, con la GUADI, en las áreas que son afines. Y la filosofía de ese trabajo pasa por enfoques de carácter interdisciplinario o transdisciplinario con una disposición abierta a entendernos en, podríamos decir, la economía del conocimiento y más ampliamente realmente la sociedad del conocimiento. O sea, formamos parte de un sistema en Yucatán, en el Parque Científico, y activar y animar todas aquellas actividades que fortalezcan la sociedad del conocimiento y que aprovechen para su mejora las nuevas tecnologías, pues están en la agenda de desarrollo del CIESAS, particularmente del CIESAS peninsular. Correcto. Estaba comentando que, pues, entre CIESAS existen relaciones, como el GUADI que nos estaba diciendo, y, pues, posteriormente, en el Parque Científico, pues, entre la biblioteca, los conocimientos. Sin embargo, pues, estamos, pues, son como que lugares particulares. Entonces, ¿cuál sería la relevancia que tiene CIESAS para Yucatán? Es buena pregunta. La relevancia que tiene CIESAS para Yucatán estará a medida en función de nuestra participación en proyectos concretos. Y los proyectos concretos que tenemos acceden a problemas de carácter social, como la tenencia de la tierra. Tenemos proyectos de investigación con resultados sobre tenencia de la tierra y expansión urbana, pero también sobre turismo. Tenemos estudios. La economía regional pasa en mucho, la peninsular y la de Yucatán, por el turismo, por la actividad turística, la actividad turística. Entonces, también accedemos a este tipo de trabajos. A partir de publicaciones y de investigación, libros, seminarios, colaboramos con el CIMBESTAP en un seminario permanente que tiene reuniones frecuentes. Y a partir de ahí han salido publicaciones, pero también estudios del pueblo maya, de la cultura maya, de los problemas de la sociedad contemporánea maya, de migración. Ustedes podrán ver algunos de nuestros títulos. Y realmente esa es la aportación que los centros de investigación hacemos. Hacemos estudios específicos donde interpretamos, recomendamos, analizamos y establecemos como un escenario posible para el desarrollo de las actividades económicas, pero también de la cultura y de la transformación regional. Lo que usted me quiere decir es que muchas veces toman datos históricos o información que se tenga para hacer nuevas publicaciones. Pueden ser datos históricos, pueden ser datos contemporáneos. Tenemos libros de historia, pero también tenemos artículos y libros de la actividad contemporánea. Hay que recordar que la historia es una actividad central, es un quehacer necesario para poder comprender las condiciones actuales de la sociedad y las tendencias futuras. Entonces tratamos de tomar en cuenta, como dice América ciertamente, las lecciones de la historia para trazar escenarios que pueden ser de lectura útil para quienes toman decisiones en política pública. Eso es lo que tiene que ver con la sociedad maya, pero también en actividades económicas como el turismo o actividades sociales como la migración por excelencia, que es una tendencia contemporánea. Y lo que tiene que ver con la tendencia de la tierra, pues que son esas transformaciones y la ampliación de la mancha urbana, pues son tendencias actuales que crean conflictos sociales y que alguien tiene que analizar Chablecal, por ejemplo, la expansión de Mérida hacia el norte. Alguien tiene que estudiar y alguien tiene que tratar de explicar a través de artículos, a través de libros, de charlas, de seminarios, analizarlas y plantear salidas equitativas a problemáticas que son cada vez más importantes para la gente, pero también para quienes toman decisiones en la política pública. Me parece muy interesante lo que está diciendo de cómo toman información para actualizarla y hacer nueva información. Sin embargo, le tengo que decir que nos tenemos que ir a un corte y ahorita ustedes no se esperen porque regresamos uno con más del CIESAS. Gracias. 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 Bueno, seguimos con el doctor Carlos Macías y estamos en la última parte de nuestra entrevista. Doctor, yo sé que hace poco se inauguraron las nuevas instalaciones y de hecho usted los comentaba que están en el Parque Científico, ¿no? ¿Nos podría explicar cuál es el plan que se tiene para estas nuevas instalaciones? ¿Se van a pasar allá? ¿Es una sede o cómo está? Perfecto. Pues encantado, con mucho gusto. El 24 de febrero inauguramos nuestra nueva instalación, nuestro nuevo edificio. Es un edificio muy ad hoc, muy cuidado en su construcción, en su diseño para propiciar el trabajo en equipo, el trabajo incluso interdisciplinario para propiciar los encuentros incluso de los investigadores. Es circular, es abierto por fuera y por dentro. Entonces, estamos creando un diseño que sea a fin, compatible, convergente con el Parque Científico, por un lado. Y esta apuesta por infraestructura es una apuesta en el largo plazo para el CIESAS. Estamos garantizando a 30, 40 años, por ejemplo, un escenario de crecimiento sostenido y de actividad de investigación con todas las condiciones que faciliten la producción científica, los espacios, la red misma, las instalaciones inalámbricas, los salones de seminarios. Podríamos decir que por el momento estamos sobrados, pero estaremos creciendo en personal de investigación en los próximos años para darle un uso pleno al edificio. Entonces, estamos muy contentos de poder agregar a este edificio del Centro Histórico un activo, un inmueble que garantiza nuestra actividad en el mediano y en el largo plazo. Esta instalación en la que ustedes están, esta instalación del Centro Histórico en la calle 61 por 50 y 52, permanecerá como apoyando actividades de difusión, de vinculación y sobre todo de cercanía con el auditorio, con los interesados en la difusión de las actividades, tanto de seminarios, coloquios, conferencias, presentaciones de libros a la que estamos acostumbrados en el CIESAS del Centro ofrecer. Y con mucho gusto, pues es nuestra, también nuestra misión estar cerca de la gente para ofrecer los resultados de nuestro trabajo. De manera que estamos hablando de que ambas instalaciones o campus permanecerán abiertos y vamos a incentivar nuestra actividad a partir de esta interacción en el centro y en el parque, para bien de la difusión y las actividades de investigación del CIESAS. Ok, respecto a estas actividades de difusión que nos comenta, ¿va dirigida a un público en específico? Pues es un público que tiene forma, regularmente nuestros públicos son estudiantes de preparatoria, bachillerato, estudiantes de, sobre todo universitarios y de posgrado, que están interesados en línea de investigación que desarrolla el CIESAS, no solamente en peninsular, sino el CIESAS como sistema nacional. Entonces, es muy frecuente la llegada, la participación de investigadores de otras sedes del CIESAS para presentar sus libros, Antropología Jurídica, Pueblos Originarios, Migración, Debates Institucionales, revistas incluso científicas que tenemos en otras sedes. Y el perfil de nuestros visitantes ha sido, pues son estudiantes, gente en formación, son jóvenes, pero también académicos consolidados, pues de otras instituciones, de la UAD y de la UNAM, del TEC. Entonces, tenemos una diversificación de audiencia, pues más o menos considerable. Pues qué padre que este tipo de información, ¿no? Se dé a los jóvenes, a los estudiantes y personas interesadas. Yo tengo como una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a estos jóvenes que precisamente están interesados en estos temas sociales, no? Pues nosotros, tanto en los eventos como todos los pronunciamientos, estamos siempre insistiendo en el mensaje de la participación, en los planos más diversos de la vida cotidiana y de la vida social para los jóvenes. Queremos ver jóvenes motivados, queremos ver jóvenes que participen en política, que participen en debates educativos, que se cuestionen sus niveles de participación, que los incentiven y sobre todo que abran, que levanten las antenas para encontrar una vocación afín, que los motive, que los mantenga atraídos durante toda su vida, que les guste y en el espectro que nos corresponde, que son las ciencias sociales y las ciencias humanidades, pues nosotros desde luego dirigimos siempre nuestro mensaje lo más claro posible hacia los jóvenes para llamar su atención y su motivación hacia nuestras ciencias sociales, que son el reflejo de nuestra realidad social y política con ejercicios de responsabilidades y desde luego de libertad individual. Ok, doctor, y si por ejemplo hay jóvenes que se interesan en estos temas pero no saben cómo contactarnos, cómo acercarse a estos temas, ¿cómo ellos pueden acercarse? Sí, pues tenemos múltiples vías, tratamos de difundir nuestra actividad de forma habitual a partir de redes sociales, en Facebook, Ciezas Peninsular y en Twitter tenemos Ciezas Península, es nuestro nombre y nuestro sitio de internet también, que es nuestro contacto en línea mucho más expreso. Tenemos dos accesos que dan a lo mismo, Ciezas Peninsular MX, www.ciezaspeninsular.mx y también peninsular.ciezas.edu.mx Entonces son esos, digamos, los tres accesos mucho más cercanos a lo que un joven tiene, que es un celular a la mano. Ok, y en esta página, por ejemplo, ¿podemos encontrar todas las investigaciones que se han hecho? Sí, tenemos las publicaciones, tenemos de hecho una tienda o la liga a la tienda de Ciezas, a la librería Ciezas, donde ofrecemos publicaciones en línea, algunas son gratuitas, algunas son libros que son como los impresos, pero digitales y que tienen un costo y son investigaciones que están saliendo sobre los más diferentes temas del país en el área de sociales y humanidades. ¿Y en cuanto a conferencias se realizan? Actividades académicas, sí tenemos un calendario de actividades académicas y tratamos de tenerlo actualizado para que los jóvenes puedan tener a la mano la información. Ok, bueno chicos, ya lo escucharon. Si ustedes quieren, pues, investigar, saber un poquito sobre estas publicaciones, pues, están en línea, pueden leerlos. Si están interesados en alguna conferencia, pueden checar ahí el calendario, apuntarse, contactarnos. Doctor, pues... Pues no, pues les agradezco y les reconozco, les felicito a los jóvenes, son cuatro jóvenes, cinco aquí, de Ingenio Viral, que están haciendo un trabajo de divulgación realmente notable en el Estado. Muchas felicidades. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues nuestra entrevista, nuestra entrevista, perdón, pues ha llegado a su fin, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por, pues, brindarnos todos estos conocimientos, ¿no? Con mucho gusto y hasta pronto. Gracias. Estuvo muy padre todo lo que aprendimos hoy, donde podemos concluir que el fiestas hace investigaciones de calidad, combinadas con investigaciones aplicadas e investigaciones básicas. Si quieren contactarse con ellos, el doctor ya dijo las redes sociales, pero también pueden ver las que aparecerán en su pantalla. Y bueno, nuestro programa ha llegado a su fin, pero les recordamos que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si se perdieron alguno de nuestros programas, pueden volver a verlos por nuestro canal de YouTube y escuchar los programas de radio por Evox. Tampoco se les olvide vernos todos los lunes en punto de las 4.30 por 13 visión y escucharnos todos los sábados a las 10.30 por los 40 medida. Esto fue Ingenio Viral. ¡Suscríbete al canal!